La publicidad para radio puede ser divertida y creativa. Deja sitio a la imaginación para que cada oyente pueda interpretar lo mismo de distintas formas. Lo que escucharéis son tres divertimentos. Si queréis una cuña divertida sobre un producto absurdo, dejar la petición en los comentarios. Peluquería La Charla. Las mejores conversaciones de la ciudad. Fútbol, política, música y para los más jóvenes nuevas conversaciones de youtubers. Ibai, Auronplay, Rubius. Nuestros peluqueros no son gran cosa, pero escuchan y contestan al caso. Peluquería La Charla. Más barato que un psicólogo y sin reproches. Petsería Récord. Las pizzas más extrañas del barrio. Los tallarines más largos de la ciudad. Los raviolis más pequeños del país. Y la empanadilla más grande de la galaxia. La calzone Titán. Deja la calidad a un lado y asómate al mundo de la pizzería Récord. Mudanzas Fractal. ¿Te gusta ordenar? Nuestros servicios te garantizan un auténtico caos que te proporcionará días y días de disfrute. Mudanzas Fractal. Precios especiales para desorden sin mudanza. Mudanzas Fractal. 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 ¡Gracias!